La situación entre más días está peor. Todo, mira estas colas, yo tengo aquí ya para hora y 40 minutos haciendo la cola. Para José Peña la situación no ha mejorado tal y como lo han dicho autoridades regionales. Deben dejar de asistir a su trabajo para poder surtir gasolina. El gobierno no está mandando gasolina y no sé qué irá a pasar porque fíjense que ya van varias semanas y dijo la diputada Lugo que iba a mandar gasolina y que iba a poner las bombas a que la gasolina le surtieran a uno más y nada. Los tachirenses esperan que el gobierno nacional tome cartas en el asunto, pues señalan estar cansados de realizar largas colas, las cuales se han agudizado en las últimas semanas. Mayerlin Villanueva, Pemex TV. ¡Gracias!